Hoy hicimos una radio abierta para la comunidad donde se denuncia los despidos que hay y el ajuste que viene llevando este gobierno. Se convocó al Frente de Salud de acá de Moreno, que tiene ATE, que interviene el UPA, que interviene el Héroe de Malvinas, nosotros como hospital y el Materno Infantil. Sí, ¿me queda alguno más? La gente del SIC Sanguinetti también estuvo y hubo otras organizaciones políticas y territoriales de acá, del distrito. ¿Concretamente qué es lo que se está denunciando? Bueno, no, concretamente lo que venimos denunciando, que es ya una situación crítica de por sí, porque ya veníamos con déficit en muchísimas cuestiones, en temas de recursos, de personal y principalmente que, bueno, a raíz de todas estas medidas que viene tomando este gobierno actual, se va a profundizar toda nuestra situación crítica. El despido de personal, la no renovación de contratos, justamente nos vienen diciendo que no va a haber nuevos nombramientos en los distintos sectores, así que pensamos y planteamos que justamente se va a profundizar toda la crisis en salud, ya de por sí venimos dando una atención deficitaria a la mayoría de la comunidad, una comunidad justamente que tiene muchas necesidades y que, bueno, que concurre al hospital justamente en situación de salud crítica y compleja. Entonces, a raíz de esto, vemos que se va a profundizar las malas condiciones de salud de la población en general. Sandra. Lo que yo, una cosita quería agregar, y estuvieron también los compañeros de Región Séptima, el cuerpo de delegados de Región Séptima, que ellos son, digamos, los que están más vulnerables. Quizás la población no sepa qué función cumple la Región Séptima, pero de ahí parten todos los programas de salud. Y lo que están queriendo hacer es trasladarlos, no les dan edificio, hay muchos programas que están bajando, o sea que no se van a cumplir, entre ellos está tecleando el profe. El programa de salud sexual y reproductiva, que justamente encara todo el tema de, bueno, de sexualidad, todo lo referente a anticonceptivos orales, a capacitación justamente para esa cuestión, todo eso, digamos, están a nivel nacional, se estuvo despidiendo gente y a nivel provincial todavía no hay novedades en cuanto a ese tema, pero suponemos que en algún momento va a haber un cambio y reestructuración del programa que puede significar justamente que el programa no funcione, se desarticule. Un último, Sandra. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo piensan que esta fue una medida, un inicio? ¿Cómo piensan continuar? En realidad esto no fue una medida aislada. Venimos de distintos sectores, desde ATE, juntándonos, haciendo plenarios y, digamos, en cada lugar de trabajo es empezar a concientizar a la gente, pensamos esto, la radio llevarla al materno, hacerla en la plaza, o sea, esto es, digamos, está dentro de un plan de lucha donde venimos juntando a la gente de ATE. Un poco es llevar adelante el tema de la campaña, venimos sosteniendo una campaña desde ATE y desde diversos sectores del gremio, justamente en contra de todo este discurso que tiene hablando sobre los ñoquis y que los trabajadores somos ñoquis y no trabajamos, y sostener esto, que somos laburantes, que venimos todos los días a laburar, más allá de que pueda haber algún caso muy aislado, pero la mayoría venimos, laburamos, sostenemos las políticas públicas y las políticas del Estado y, bueno, venimos organizándonos, convocar, si puedo decirlo, puedo pasar, el sábado 27 hacemos un plenario de trabajadores acá en Moreno y ir a convocar a todos los compañeros estatales a participar para, bueno, sumar a la organización y a la lucha que está dentro del sector. Lo vamos a hacer en Moreno, es en el Churqui, el Churqui Jolí 2637.